Lo increíble en tu caso, Juan, es que tú eres cardiólogo, eres un cardiólogo preventivo, pero mucha gente va a preguntarte desde un dolor de oído, de estómago, hasta una enfermedad como el cáncer. ¿Cómo haces para manejar y responder tantas preguntas con responsabilidad como lo haces? Mira, Chiqui, yo, bueno, yo soy internista también, o sea, yo hice, yo hago tres años de medicina interna, de hecho trabajé un año como internista en un hospital y después hago cardiología. Entonces, la medicina interna es la medicina del cuerpo entero y por eso hay un conocimiento de todo lo que tiene que ver con medicina. Ahora, Chiqui, también tú que me conoces, yo leo todos los días, todos los días. La verdad que la combinación de mi trabajo como médico y la combinación de mi trabajo como corresponsal médico principal de Univision ha sido una bendición porque el trabajo de Univision me fuerza a mí a leer de todo, todos los días. Yo reto a cualquier productor de Univision, a Luzma, a Daniel Coronel, a todos mis amigos. Ellos saben que cuando ellos me llaman para una noticia, las probabilidades son que ya yo he leído esa noticia. Y yo creo que ahí es que está la clave de no solo lo que yo hago, sino de lo que las personas puedan hacer en otras profesiones. La preparación. Yo nunca me he sentado contigo, Chiqui, nunca me he sentado con Jorge Ramos, ni con Pamela, ni con Carla Martínez, ni con Alan, con nadie en Univision. Yo me he sentado sin haber leído el tema y estar convencido de que yo sé más de lo que necesito saber para hacer esa entrevista. Y eso, yo creo, Chiqui, que también le da una libertad a ustedes que me están entrevistando porque yo siempre les digo, hazme la pregunta que tú quieras. Sé espontáneo porque no me da miedo de no saber algo. Y si da la casualidad que no me lo sé, pues no me lo sé. Pero me he preparado lo suficiente para tener esa libertad. Es cierto, es cierto que siempre estás súper actualizado de todo lo que está ocurriendo. Juan, toda la gente que te encuentra en la calle, ¿se podría decir que hay una pregunta? ¿Qué es la que más te hacen? ¿Qué es lo que más te preguntan? Preguntan, Chiqui, preguntan de todo. O sea, mira, ¿qué pasa? La medicina es algo muy personal y cada persona tiene un padecimiento distinto, un síntoma distinto. Y para esa persona, esa es la pregunta más importante del mundo. Esa persona no sabe que es una pregunta que mil otras personas la hacen. Sino para esa persona, esa es la pregunta más importante del mundo. Y entonces me hacen preguntas muy precisas y específicas. Doctor, por ejemplo, tengo un dolor de cabeza que me da en el lado izquierdo, que me da con vómitos, que me da... Entonces, cada pregunta es distinta. Si tú me preguntas cuáles son los temas que se repiten con frecuencia en estas preguntas, yo te diría que el bajar de peso es una... con bastante frecuencia. Preguntas que tienen que ver con dolor, Chiqui, hay personas... Tú no te imaginas la cantidad de personas que padecen de dolores. Lo otro que es abrumador en términos del número de personas que sufren de esto es problemas del sueño, estrés. Y quizás lo otro es ejercicio. Pero esas son las cosas que la gente pregunta. Yo sé que hay... y lo otro que hay mucha gente que pregunta, pero lo hacen de manera mucho más... Mucho más privada. A veces me preguntan por social media, en direct messaging, y yo digo, yo no puedo contestarla a todo el mundo. Son preguntas que tienen que ver con salud sexual también, que las hacen muchas personas, pero se sienten a lo mejor un poco cohibidas.